Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS, B. Y Bobby de Icon comparte el significado del álbum Lucky Men. El pasado 25 de enero Bobby lanzó Lucky Men, el material discográfico de larga duración que representa su comeback con el segundo proyecto en solitario, que incluye 17 interesantes temas. La canción principal fue You Mad. El MV rápidamente superó 2 millones de reproducciones en plataformas como YouTube. En la melodía, el idol demostró su particular estilo, rap y habilidades para la composición. Como parte de las actividades promocionales, Bobby de Icon realizó una conferencia de prensa online, en donde habló de todos los detalles que rodean la creación y la publicación de Lucky Men. El rapero participó como letrista en algunas canciones y expresó que se sentía bien de compartir nuevas pistas tras 3 años de pausa en su carrera como solista. Además dijo que estaba emocionado y nervioso, que finalmente revelaría su álbum. Bobby comentó que realizó este álbum con la perspectiva de que el público sintiera curiosidad por escuchar cada uno de los tracks a medida que el CD se reproducía y contar una historia diferente en cada canción para que Iconic se identificara con ellas. El músico dijo que usó el titular de Lucky Man para el disco porque quería mostrar que era una persona de que había experimentado distintas emociones como la alegría, la tristeza, el dolor y la alegría. ¿La alegría nuevamente? Su propósito con You Mad era que los escuches disfrutaran hasta el último acorde de la canción y se llevaran una buena energía. Escribió una canción para un yo débil, así que cualquiera que escuche dirá que es una canción energética. El artista originario de la ciudad de Seúl eligió You Mad como tema principal de su regreso porque es una buena combinación que plasma su imagen. Un rap estruendoso y ruidoso que resalta muchos elementos de su temperamento e identidad como artista. Mi imagen es intensa y carismática y You Mad lo refleja. Kim Ji Won quería que Lucky Man jugara con las dos artistas de su personalidad. Un lado más poderoso, decidido y fuerte, mientras que también mostró una faceta sensible, carismática y suave. Bobby pidió la ayuda de los chicos de Icon, ellos escucharon los temas antes que nadie y también colaboró con Don Hyuk en Ur Soul or Body. Y con Yoong He en Raining, la estrella comentó que estaba agradecido con los miembros por su apoyo, ya que se relacionaron mucho en el álbum. Y Celebrity de IU logró un alquil certificado. A la 1.30 pm hora coreana el 28 de enero, el nuevo sencillo de IU Celebrity logró un alquil certificado. La canción fue lanzada el 27 de enero como una pista de prelanzamiento para su próximo álbum completo. Y ha estado arrasando en las principales listas de música nacionales a tiempo real. Se otorga un alquil certificado a las canciones que ocupan el primer lugar en la lista diaria. Y 24 hits de Melon, las listas diarias y a tiempo real de Genie & Books, la lista diaria de Vibe y las listas a tiempo real de Flow y iChart. Queda por ver si Celebrity también logra un alquil perfecto, lo que requiere encabezar la lista semanal de iChart también. Y el Winter Package 2021 de BTS se filmó en Wanwodo, Wanwon, una provincia montañosa ubicada en el lado nororiental de Corea. Conocido por ser el hogar del esquí, cerca de allí está Pyeongchang, que fue el hogar de los Juegos Olímpicos de invierno en 2018. Y Airplane de Hoseok ha superado 50 millones de streams en Spotify. Y actualización en la página de inicio de Tokopedia con banner promocional de Taehyun. Y Gary Images publicó imágenes de los trajes usados por BTS en el video musical de Dynamite, que se exhiben a la vista previa en la prensa para la próxima subasta benéfica de Music Eye Care en Julian Actions en Beverly Hills, California. Y Christmas Love de Jimin ha superado 9 millones de streams. Y los muñecos de nieve incluidos en los parches de Winter Package fueron dibujados por los propios miembros. Y imágenes previas de BTS para el Winter Package 2021 compartidas en Weavers. Y BTS ha creado una lista de reproducción de sus canciones favoritas en la plataforma musical Desert. Y Jungkook de BTS se reúne con su camarógrafo de mucho sufrimiento dos años después. Y si hay alguien que merece un aumento en Beat Hit es sin duda el cámara de Jungkook. Este miembro del personal de Ride or Die no es ajeno a Rune BTS. Aficionados en 2019 tuvieron la tarea de perseguir a Jungkook cuando BTS jugó un juego en el episodio 87. Jungkook estaba tan concentrado en ganar que accidentalmente abandonó al camarógrafo y lo dejó sin aliento. Finalmente el camarógrafo alcanzó a Jungkook quien comprobó que no se iba a desmayar. Ahora dos años después el dúo dinámico se ha reunido y en el episodio 126 de Rune BTS a cada miembro de BTS se le asignó un director de cámara personal para seguirlos mientras jugaban. De inmediato Jungkook reconoció a su camarógrafo. Te recuerdo de la última vez. Dijo, corrimos tanto que nos quedamos sin aliento la última vez. Todos echaron a reír y aplaudieron. Debe ser el más apto de todos, comentó RM. Jungkook se disculpó con el camarógrafo por haberlo hecho pasar por esta agotadora pero necesaria sesión de cardio. Luego le aseguró que esta vez no correría. ¡Qué alivio! Y estas son seis veces en las que BTS no pudo evitar pellizcar las adorables mejillas de Jin. Jin tiene unas mejillas blandas y sus compañeros parecen estar de acuerdo. No importa que sea mayor que todos ellos porque esto no les impide que hagan lo que quieran con su cara. Aquí hay seis veces en las que pellizcaron las adorables mejillas de Jin solo porque podían. 1. B. Mira lo feliz que B aplasta las mejillas de Jin como si no hubiera un mañana. Es casi como si no hubiera nada más que prefiriera hacer. 2. Suga. Puede que Suga no sea el miembro más sensible pero ni siquiera él puede resistirse a Jin. Aunque todos los miembros parecen estar pasando un buen rato, el mismo Jin tiene la mejor expresión en su rostro. 3. Jungkook. Jungkook puede ser el más joven del grupo pero eso no le impide pellizcar las mejillas del miembro mayor. 4. Vi. Vi una vez más pellizcó las mejillas de Jin en esta imagen. Obvio parece que no se cansa de Jin. Honestamente, ¿quién puede culparlo? 5. Jimin. ¿Un chico pellizcando las mejillas de otro chico? Demasiado tierno para manejar. 6. Todos. Por último pero no menos importante, disfruta este gif de BTS saludando a Jin en su cumpleaños, apretando sus mejillas como si fuera un niño adorable. Es difícil decir que tiene poco más de 20 años. Y vi revela por qué Justin Bieber lo inspiró como artista. Vi llamó la atención de los fanáticos internacionales por distintas razones. Es considerado uno de los cantantes de K-pop con una voz agradable que puede acabar estilos musicales variados, lo que mostró su versatilidad. Los chicos de BTS estuvieron como invitados especiales en un festival musical de Tokopedia, empresa de comercio electrónico que cada año colabora con los idols para realizar performance y dinámicas entretenidas. Uno de los juegos que realizaron los chicos de BTS pusieron a prueba que tan bien conocían a sus colegas. Vi los cuestionó sobre sus influencias y sus gustos musicales. También explicó la razón por la que Justin Bieber los inspira. Durante el juego de preguntas y respuestas, Vi preguntó al resto de los integrantes de BTS sobre qué artista es el que lo inspira más. Jungkook respondió que Banshee Hyuk, Jin comentó que RM, Jimin dijo que BTS. Ninguno de ellos acertó. En una siguiente ronda de nombres, el Golden Magne mencionó a ARMY. Explicó que el fandom es el verdadero artista de la banda. Taehyung le dio la razón a Jungkook, pero la respuesta no fue la correcta. Kim Taehyung reveló que se trataba de un músico occidental e internacional. Jungi pidió la palabra y compartió que tal vez sería Kurt Cobain. Jungkook apostó que John Legend. Y Vi respondió que él era su segundo modelo a seguir. Namjoon mencionó a Justin Bieber y a Vi. Le preguntó por qué había escogido a él. El líder de Beyond the Scene replicó que su más reciente canción era genial. Taehyung le dio la victoria a RM y declaró, Esto es correcto, la canción es Holly. Vi aclaró que no significa que sea Justin Bieber su modelo a seguir. Es un artista que le gusta escuchar últimamente. Jungkook le propuso cantar un extracto de Holly. Él aceptó de inmediato, regalándole a ARMY un pequeño cover. Y la comediante Parna y Ra revela su honesta opinión sobre El Delicioso. ¡Ay, pero qué sabroso! ¿Por qué vas a salir si no vas a hacerlo? La comediante Parna y Ra está recibiendo mucha atención por su reciente aparición y su charla honesta en el nuevo programa de variedades de KBS Joy Story Survival. La premisa del programa es hablar de diferentes situaciones en un tipo de juego de preferencias. Las preguntas se envían directamente desde los espectadores del programa y esto crea un entorno dinámico. En los teasers, los presentadores sorprendieron a los espectadores con sus respuestas honestas a algunas preguntas muy interesantes. Uno de los presentadores del programa fue la comediante Parji Min, que reflexiona sobre la pregunta. ¿Prefieres defecar en la calle por 3 millones de wons, 27 mil dólares, o recibir mil wons, 9 mil dólares, para defecar en casa? Después de algunas dudas, la comediante respondió con confianza a la pregunta. Cagaré con confianza en la calle por 3 millones de wons. La realidad es que la vida se trata de dinero. En otro adelanto del programa tan esperado se puede ver a la actriz, Juan Borá, agonizando entre sus dos opciones. Las opciones fueron, ¿Prefieres encontrar la ropa de tu pareja en el lugar de tu mejor amiga, o encontrar la ropa interior de tu mejor amiga en el lugar de tu pareja? ¿Qué pregunta más difícil de responder? Si bien el teaser no muestra a los espectadores qué opinión deciden, la captura de la actriz pasando por un pequeño colapso mental, mientras intenta llegar a la conclusión, es bastante épica. El proceso de pensamiento se ha detenido. Sin embargo, fue la pregunta y la respuesta de Partner Ra que compartió lo que realmente fue noticia en Corea. Las dos opciones que le dieron a la comediante fueron, ¿Preferirías no conversar con tu pareja durante un año, y solo tener intimidad física, o tener una relación platónica sin intimidad física durante un año? Partner Ra no dudó en hablar sobre lo que piensa. ¿No es esta pregunta demasiado fácil? Si tienes intimidad física, ¿es necesario conversar? ¿Es siquiera importante hablar? La conversación entre dos cuerpos es más importante. Ella elaboró aún más su lección, rompiendo por completo la norma de cómo el entretenimiento televisivo coreano a menudo trata de mantenerse alejado de los temas como el delicioso. En otras palabras, el sex. ¿Por qué tener una cita si no vas a tener el delicioso? Dijo Partner Ra. El primer episodio del nuevo programa de KBS Joy, Story Survival, se estrenará el 11 de febrero a las 8.30 pm hora coreana. ¡Suscríbete al canal!